Punto por Punto Le doy la bienvenida con mucho gusto aquí a Punto por Punto a Luisa Carmona Ella es precandidata del movimiento alternativa social más en Temisco A la presidencia municipal, ¿verdad Luisa? Bienvenida Así es, mucho gusto Andrés, gracias por la invitación Luisa, pues es tiempo de mujeres, todo mundo lo hemos dicho Pero son pocas las que se animan, usted es una de ellas allá en el municipio de Temisco Sí, estoy muy preocupada por mi municipio Creo que hace mucha falta alguien que realmente se interese Que busque hacer un bien por la sociedad y no solo por sí mismo Preguntarle, Luisa, ¿por qué decide meterse a participar en el partido Movimiento Alternativa Social más? Porque actualmente es el único partido que viene limpio Y que le está dando la oportunidad de participar a los ciudadanos Que realmente le interesa lo que está pasando en todo el estado Yo quisiera empezar con una pregunta básica Usted es una persona joven, 24 años ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué decide incursionar en este proceso electoral? Ok, soy joven, soy responsable, soy madre, soy empresaria Y realmente creo que como todos los temiscenses Estoy muy cansada y decepcionada de que el actual gobierno Realmente no sirva para nada No se interese, se preocupe solamente por sí mismo, por enriquecerse Y en cambio Temisco se está cayendo No han hecho nada por él Realmente sigue intacto desde hace más de 20 años Y creo que es momento de que alguien actúe Los jóvenes, usualmente se decía que somos el futuro No, los jóvenes somos el presente Y somos los que estamos interesados en rescatar nuestro municipio Así es, son los responsables también de que haya futuro Porque sin su participación, sin su decisión Quién sabe, el futuro sería más negro, más sombrío Así es Luisa, preguntarle en términos generales Pues, quién es, cómo ha trabajado, de qué familia es Cómo, pues, involucrarse con la sociedad de Temisco Yo soy licenciada en ciencia política y en administración pública Egresada de la Universidad Loyola Soy empresaria Pero desde hace más de cinco años He trabajado en diversas asociaciones civiles Tuve a mi cargo la Secretaría de Vinculación Académica, Universitaria y Cultural Estatal de Democracia Social aquí en Morelos He representado a nivel nacional Ante, en temas de derecho electoral Ante el Tribunal Electoral Este, a Morelos Y yo creo que siempre he dejado muy, muy en alto Nuestro amado Morelos También estuve, bueno, soy secretario De la Asociación Civil No Hay Problema Aunque pedí mi licencia Desde diciembre Para poder participar en esta ocasión Y también estuve en la Asociación Civil de Ana Franco Lo cual siempre me ha tenido involucrada con la gente Apoyando desde afuera Yo estoy cansada de que siempre digan Que no hay, que no se puede Cuando alguien solicita ayuda Solicita una gestión Se la niegan Yo no Yo a las pruebas me remito Incluso me pueden encontrar como Luisa Carmona En todas mis redes sociales Y desde hace más de cinco años Yo he publicado lo mucho o poco que he podido hacer Como gestión desde asociaciones civiles Entonces O sea, desde que usted tenía 19 años Ya trabajaba en las asociaciones civiles Desde los 18 años estoy en las asociaciones civiles Y no solo en Temisco En todo Morelos Solamente que actualmente me centré mucho en Temisco Porque uno no puede ser Este Dicen por ahí el dicho Luz de la calle Oscuridad de la casa Exactamente Entonces dije Me voy a centrar primero en mi colonia Me voy a centrar después en mi municipio Y conforme Dios me dé pauta Pues iré creciendo Y apoyando a la mayor Este Sociedad posible Estamos en la sana distancia Yo le voy a pedir a Luisa Carmona Que se quite el cubrebocas Para que usted Que nos está viendo La conozca más Si es importante Que la gente Conozca Quienes quieren ser candidatos En el caso De los partidos Luisa Ya en su momento Pues que conozca Quienes van a ser sus candidatos Y quizás Sus autoridades municipales Porque Saber quién es Saber qué ha hecho Saber qué pretende Es fundamental Ahora en la pre-campaña Y después en la campaña Mira yo Mi madre me inculcó muchos valores En mi familia siempre tenemos un dicho Si te estás este Si te estás bañando salpica ¿Por qué? En mi familia siempre ha sido De que uno debe de ayudar Al que menos tiene Al vulnerable Eso se lo agradezco a mi madre Y a mi familia Entonces Yo incluso estoy propiciando eso Con mi hija Y por eso me interesan tanto Las asociaciones civiles Porque es una manera de ayudar Sin ningún fin de lucro Lamentablemente Para poder ayudar Y maximizar Ese potencial Se necesita estar dentro ¿Por qué? Porque ellos absorben El recurso para sí mismos Entonces Yo sé Que sólo así Se podría hacer Un verdadero cambio Por lo cual Creo que Es muy Indispensable Que los jóvenes Y las mujeres Actuemos El día de hoy Y que ya no Para empezar Que ya no haya Esa desidia Ese desinterés social De la participación ¿Por qué? Porque si no nos interesamos Todo va a seguir igual Y luego sólo nos quejamos Es que no hay un cambio Pero si cada uno De nosotros Tiene un despertar Y una conciencia Creo que eso va a ser El verdadero cambio Para recuperar Morelos Recuperar Temisco Hay 23 partidos políticos ¿Por qué decidió Luisa Carmona Con sus 24 años Con todos estos años De trabajo En la sociedad civil Optar por ir A registrarse Como precandidata Del movimiento Alternativa Social Más Como politóloga Estuve Analizando mucho Estos Nuevos partidos Para empezar Están los de siempre Los de años Pero Para empezar Están muy quemados Hay mucha corrupción Y yo no pienso Ser parte de eso Yo vengo limpia Mucha gente me critica En redes sociales De que estoy muy joven A ver Lo voy a decir yo Luisa Porque yo he visto Y la verdad es que Dije ¿Cómo es posible? Pues La principal crítica A Luisa Carmona Es que está muy bonita Y por ahí le pusieron Que debería ser modelo Mejor Es una agresión Tal vez No lo sé No sé cómo Interpretarlo Pero Pues no le pueden criticar De otra cosa Exactamente Yo mis manos Están limpias Lamentablemente Vivimos en un 2021 Con muchos estereotipos Y muchas ofensas A las mujeres Y creo que ya Tanto yo como muchas Estamos cansadas Es momento de participar Si lo único Que me pueden recriminar Es eso Adelante Pero yo De corrupción Vengo absolutamente limpia Soy trabajadora Soy empresaria Y no tengo ninguna necesidad Al contrario Lo que yo quiero Es poder apoyar a la sociedad Pues está la precampaña En el MAS Allá en Temisco Luisa Carmona Pues mucho éxito En esta etapa Gracias ¿Algún comentario final Para la gente Que nos está brindando Su atención? Nada Solo que Por ustedes Actualmente Me animé a participar Solamente soy precandidata Por el momento Pero agradezco mucho La confianza La invitación Y quiero crear Un despertar en todos En los jóvenes Que realmente te digo Somos el presente Es nuestro momento Quienes ayudamos En el sismo a levantarlo Somos nosotros Las mujeres Que dejen de estar calladas Y encerradas en sus casas Que salgan Y que realmente Quieran participar Porque si no es ahora Vamos a seguir así Y yo creo que ya no No es justo Me consta El sismo de 2017 Las manos Que pusieron la fuerza El corazón Que se puso por delante Para levantarnos En el 2017 Fueron Fueron los jóvenes Luisa Sin duda Usted Tiene muy claro Que tienen esa gran responsabilidad Punto por punto